Tiempo de breves nacionales en el estelar. Conocimos que en la provincia de Artemisa se encuentran en etapa de preparación seis nuevas áreas para instalar parques solares fotovoltaicos en el empeño de promover el uso de energía renovable y limpia en el país. El director de invenciones de la empresa eléctrica Alberto Acosta Hernández explicó a la agencia cubana de noticias que trabajan en Mecahual, ubicado en el Mariel, y en Calla Jabos, perteneciente al municipio Cabecera. Ambos afiliados a la zona especial de desarrollo Mariel y con capacidad para generar 20 megawatts cada uno. Preparan también otros en asentamientos del municipio de Artemisa, Ciudad Industrial, Mango Dulce y Las Cañas, así como uno en San Antonio de los Baños. Todos estos parques fueron erigidos con capital del grupo vietnamita Tidin. La decimo octava edición de la Feria Internacional Expo Caribe tendrá lugar en Santiago de Cuba del 21 al 24 de este mes. A la cita confirmaron su asistencia 287 entidades procedentes de 25 países y 11 provincias cubanas. España y Venezuela son las naciones con mayor representación hasta el momento, así como un grupo importante de inversores en sectores clave como el turismo, la producción de alimentos, el transporte, la recuperación de materias primas y sobre todo de aquellos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. Expo Caribe 2023 constituirá una oportunidad para el lanzamiento de Expo Sur y Expo Cam de Cienfuegos y Camagüey respectivamente, así como el intercambio de experiencias y el incentivo de la exportación, la importación y la inversión extranjera en el país. Continuamos el primer taller sobre ciudades inteligentes y sostenibles comenzó hoy en La Habana. Expertos de diferentes campos analizan pautas para conectar oportunidades e iniciativas sobre el uso de la innovación digital en entornos urbanos. Los oradores coincidieron en que la ciudad inteligente es aquella que se caracteriza por el uso intensivo de las tecnologías de la comunicación y la información para precisamente la creación y mejoramiento de los sistemas que componen la urbanización. La viceministra de Comunicaciones, Ana Julia Amarine, explicó que es vital alcanzar la eficiencia en las ciudades, pero toda acción deberá ser amigable con el medio ambiente. La cita cuenta con el respaldo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión de Informáticos de Cuba y el Ministerio de Comunicaciones en la Mayor de las Antillas. Así, Rey, estamos poniendo punto final al recorrido que hacemos por breves nacionales. Volvemos contigo.